La semana que vos decís Como con otra onda, viste, te vas a hablar y decís Bueno, es martes, mañana, miércoles, jueves, viernes Y se te va pasando la semana Porque ya empezás pensando que decís Ay, se terminó el dominguito Aparte el fin de semana se te pasa como escupida músico Viste que se te pasa pimba Decís, o no, pochoclo, estás comiendo un asado No terminaste de derrotar el chorizo que ya tenés que venir a trabajar Pero te juro Pero te pasa eso Entonces yo digo, chicas, a ponerle onda a la vida Nada de deprimirse Maldita, porque los tuits me llegan Unas cantinelas, chicas, nada de mala onda Ustedes se levantan Miren, se levantan Espejo, así, primero Body, bebido, lo que sea En el estado que estén Me bato el pelo Me bato un poco el pelo Máscara de pestaña que no falte La máscara de pestaña que no falte Porque te deja, viste, ya el ojito Un poquito de colorete Y salís a la vida contenta Con energía para enfrentar la semana que te espera Con todo Así por lo menos lo veo yo